Decir adiós, cerrar ciclos no es fácil, mucho menos si se trata de dejar el ambiente laboral en el que estuvieron de 28 a 42 años de su vida. Angélica, María Luisa, Cleotilde, María Guadalupe, Carmen Josefa y Alma Elizabeth se jubilaron y en el hospital les organizaron una ceremonia de despedida. Es un reconocimiento para ellas en vida, muchas enseñanzas, vivencias, experiencias, porque con ellas, cuando nosotros empezamos, con ellas fueron nuestras maestras. Para darles gracias por su entrega y dedicación, compañeras, amigas, familiares y directivos fueron testigos del reconocimiento que se les otorgó. Me siento muy emocionada, que ya me voy y que termino una etapa de la vida y de mi trabajo. Siempre admiré mi trabajo y lo hice con todo el cariño del mundo. Y me voy contenta porque servía al público, servía a la gente, las que venían, que necesitaban de amor. Para la institución, su presencia será insustituible. La experiencia las hizo maestras. Dejan su casa de trabajo, dejan a sus amigos, pero pues pensamos que si lo decidieron es porque tienen algún otro proyecto. Retomar la vida en sus hogares, disfrutar del tiempo, ahora con sus nietos, son algunos de esos planes. Carmen, con 42 años de servicio, tiene sentimientos encontrados, pero está consciente de dejar su espacio a las nuevas generaciones. Me siento contenta por las dos cosas. Y triste porque, la verdad, yo trabajé todos esos años con mucho amor, porque amo a mi carrera. Exhortarlos a que traten bien a sus pacientes, que trabajen como nosotros trabajamos. En la cámara, Christopher Canter, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.